¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridas amigas, amigos? Bienvenidos nuevamente con la familia Mayer Camil, aquí en Familia con los Mayer, donde, como les dijimos, vamos a estar platicando diferentes temas de interés familiar, o incluso no necesariamente de interés, pero sí de diferencias familiares. Y aquí estamos nuevamente con ustedes. Les presento a... ¡A la mamá! Isabela Camila. Isabela, también están con nosotros. Antonia. Antonia y Victoria, quienes nos hacen el programa, porque no podríamos hacer el programa sin su punto de vista, sin su opinión, sin sus diferencias, como lo dijimos la semana pasada, o en el programa pasado más bien, un prospecto de adolescente y un adolescente en potencia, donde tenemos, pues, también que estar lidiando entre todos. Y hoy vamos a tocar precisamente un tema importante. Que les voy a decir la próxima, la próxima le toca a ti o a ti, a algunas de ustedes, hacer la presentación, ¿eh? Sí, perfecto. Pues la té. Es que a ti te gusta acaparar. Tú eres protagonista, natural. Pues sí, yo les dije que si querían, que si querían presentar. Oye, pero ¿cómo están? Porque no siento como, no sé, está como medio, medio denso la energía hoy. Sí, siempre, siempre que convives con los hijos y con los adolescentes se siente densa la energía. Y hoy se trata justamente de platicar para que lo vean. Y uno de los temas que me parece importante y que además a Antonia le brillaron los ojos y dijo, sí, voy a ver, dilo ahorita. Dijimos que íbamos a tocar el tema de qué nos avergüenza o qué nos apena de nuestros padres. Que bailen. ¿Eh? Que bailen. Que bailen, luego, luego, pum, que bailen. A mí me da mil pena cuando subes stories y posts con música muy fea. O sea, fíjate, todavía no empezamos el programa y ya están dándole con todo. Voy a salir corriendo. A ver, bueno, de eso se trata el programa. Justamente vamos a comenzar. Este, Antonia hizo un comentario antes de que arrancáramos. ¿Cuál era, Antonia? Sí, estaba súper lista para roast you. Para atacar. Para roast you. A ver, ¿con quién quisieran empezar? ¿Con quién quieren empezar? ¿Con papá o con mamá? Con ti. Conmigo, con papá. Victoria quiere conmigo. Aquí tienen que poner un cochinito así. ¡Ah! ¡Es un monstruo! ¡Mátelo! A ver. ¡Más escupido! Platícanos, Victoria, ¿tú quieres arrancar conmigo? No, no. No quiero empezar. ¿No quieres empezar? Yo sí. Antonia, adelante. ¿Qué? ¿Con papá o con mamá? ¿Cuáles son las cosas que te avergüenzan, que te dan oso que dices, puta madre, ¿para qué? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué hicieron? Oye, que usas tus Birkenstock a todos lados. O sea, luego hay veces que no estamos en la playa, o sea, estamos en la Ciudad de México. O sea, las traes puestas ahorita. ¿Y eso te avergüenza? Sí, porque pues estás usando chanclas a un... al Novo, ¿sabes? O sea... Pero qué padre, qué original. O sea, eso te avergüenza. Sí, porque tampoco queda con los outfits. Se ve medio weird. ¿Te parece? Ok. O sea, si estás saliendo solito, o sea, no me importa, pero yo estoy saliendo contigo, ¿sabes? Ajá. Pues lo de tus posts, que siempre le quieres poner música a los posts. O sea, luego pones como unas canciones de mis hijas, cosas así, que es como... Oye. Entonces, entonces me sigues. ¿Me sigues? Pues claro que te sigo, eres mi papá. ¡Guau! ¡Qué honor! ¡Qué padre! Porque yo pensé que te daba hueva y que no me seguías o no sabías lo que seguía o hacía. Cuenta, por favor, del TikTok ese que... ¿Qué hicieron? Ah, ah. Que rebasó los tres millones de views. No, tampoco. Bueno, ¿cuánto? Lo platican tú antes. No fueron ni 200 mil. Fue muy exitoso. No, a ver, platícalo tú, platícalo tú. Nada, hice un TikTok con mi papá y se hizo famoso, pero... No, no, a ver. Lo que pasa es que siempre se ha penado cuando está haciendo su TikTok y pasamos por atrás y todo, dice, quítate, no salgas. Y no, y les da vergüenza que nos asumemos y eso. Y un día me dice, pa, ¿puedes hacer un TikTok con mi? Sí, mi amor. Aquí nada más dices, vete aquí, ve y cómpate la tarjeta o algo así decía, no sé qué cosa. No tienes que decirlo igual que rápido. Pues es que así decía. En un momento avergonzoso. Ya se avergonzó, ya ves. Entonces, sí, yo estaba ahí sentadito y lo dije, ten la tarjeta y vete a la comprar. No sé qué decía. Y ella tenía, por lo general, 300, 400 likes. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Vamos bien? No, eran como 3,000 likes. 3,000 likes. Y de repente, con ese video, que te avergonzaba con papá, ¿cuántos likes tuvo? ¿100,000, 200,000? No, no, tampoco. Sí, muchos. No, no es cierto. No es cierto. No, o sea, bueno, ¿se multiplicó, sí o no? A ver, yo checo ahora. ¿Vas a checar? Porque yo estoy en lo correcto. Ay, ¿vas a decir cuántos? Ok, ahorita, ¿cuántos? ¿Y tú, Victoria, en lo que busca tu hermana? A ver, no fueron ni 100,000. Fueron 92,000 likes. Ah, 92,000 likes. Ah, bueno, solamente 92,000 likes. O sea, ni siquiera fueron 100,000, ¿verdad? Después de los 300,000 que ya tenía, este, ese es, ese es. 120,000. Ah, 120,000, gracias. ¿Cuál? 120,000. Pero a mí me salen... Ay, qué chiquita. A mí me salen 92,000. ¿Cómo se llama el TikTok? Pueden entrar al TikTok de Antonia, que se llama... ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Eh? Ah, en el mío. Ah, en el de papá. En el mío hay 120, pero es de ella, ¿no? A mí me da oso tu TikTok. ¿Te da oso mi TikTok? A mí también me da oso tu TikTok. A lo mejor solo tiene un Instagram. Pero, ¿qué, qué, qué me recomendarían hacer en el TikTok? A ver, nomás les digo una cosa. ¿Por qué puro roast party? ¿Por qué me sigues? O sea, por... A lo mejor me sigues. Te puedo bloquear. ¿Cómo que por qué la sigo? Te puedo bloquear. ¿Por qué como que...? Si me bloqueas, te quito el teléfono. No, no puede. Se están alejando. No es cierto. ¿Por qué este teléfono? Este teléfono, actually, no me lo podrías quitar. A ver, Victoria, ¿qué...? Te quito tus datos nada más. Ah, pues yo me he conocido. Ya, guys, ya. A ver, ¿qué te avergüenza de nosotros, Victoria? Además de mi TikTok. Pero avergonzar es una palabra como muy, muy grande. Avergonzar. Es como... ¿Qué te da penita? Ah, sí te avergüenzas, Victoria. Mejor algo un poco más light, oigan. A ver, ¿por qué no nos platica Victoria la parte que fue... El día que fuiste tú a la escuela? Que a un hijo le des vergüenza. O sea, me parece horrible. Pues así es, mi amor. Así son adolescentes. A ver, Victoria... Pues a mí no se me hace padre eso. Bueno, pues tampoco puedes cambiarlo. O sea, ¿a ti no te daba a veces pelita a tus papás? No. Al contrario, yo cuando mi mamá iba a mi escuela, era la más feliz que vieran quién era mi mamá. Sí, ¿por qué? De hecho, lo escribí en una... En un... ¿Ustedes se han avergonzado alguna vez que hemos ido a su escuela? ¿Sí? ¿Qué día y por qué? Qué diferentes generaciones. Yo no me he avergonzado nunca. Nunca. Es de eso, no. O sea, no me iba a avergonzar que los veo a la gente. Pero luego hay cosas que... No, gracias. O sea, unas cosas que hacen que sí me da avergüenza, la verdad. ¿Cómo qué? O sea, tipo, tú a veces cuando estás de qué hablando hay netares... Pero de tu mamá, tu mamá, porque hay gente que está escuchando. O sea... Es como... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Como estás de qué platicando, no tienes que... Ah, sí, no sé qué. Y empieza de qué. No, es que la vez pasada y empezó y se cayó. Oye, es como... A mí no me avergüenza, pero me harta un poco cuando... Cuando estás hablando por el teléfono y estás como gritando. Siempre gritas. Siempre gritas. Y estás aquí. O sea, no estás... Es que el diputado, me digo. Es como... Y se escucha hasta mi cuarto y dices, ¿qué me dijo el Face? Pero a lo mejor estoy molesto. No, no, porque siempre gritas. Y luego cuando te tomas tus voice notes, te lo acercas tanto a la boca que se lo... Ok, ok. Y eso, eso que no les afecta, pero sí las avergüenza. No, no me avergüenza. Porque ¿qué les afecta si yo hablo fuerte? No, eso no me avergüenza. Solo hay veces que literal estoy en mi cuarto y escucho tu llamada hasta mi cuarto. Y es como... Pero eso, estamos hablando de lo que les avergüenza. O sea, no, a mí sí me avergüenza un poquito a veces que uses tanto voice note. Porque tipo, a veces como que le mandas de que voice note, o sea, los papás de mis amigas. Me da huevo escribir. A mí lo que me avergüenza es cuando estamos en un cuarto con otras personas y llegas a ver tus videítos así, a todo volumen y pareces una bocina y estás... No, no, nada, que el chuchito y que... ¿Y eso te avergüenza? Sí, porque hay otras personas y las otras... A mí eso no me avergüenza. A mí me avergüenza más que te quedas dormido en todo lado. Que me quedo como viejito. Ajá. En el camión, en la... en todos lados. En el camión. No, ¿en dónde me quedo dormido? En el teatro. En el teatro me quedo... me has visto que me quedo dormido. La verdad que sí. Tú me dijiste una vez, ¿se quedó dormido en el teatro? No, en una obra, pero eso no fue... eso fue una en un... ¿Cuál obra? O sea, no le pasa. No, no, no. No voy a decir cuál. No, ahí sí no. A ver, hace unos días te escuché a ti, Isabela, decirle a Victoria, no me vuelvas a hacer eso, no me digas que te apena, que me calle, que no diga, que no haga. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos platica Victoria? ¿Por qué te decía, mamá, no digas esto, no hagas esto, no hagas... en la escuela? No sé, porque voy a la escuela y tiene como un código de cómo las mamás quieren que actúen. Y no le gusta que saque el teléfono y le tomen fotos, porque la estaban premiando por una película que se ganó, Best Actress, en la película. Y yo me puse muy feliz y saqué el teléfono y quería tomar muchas fotos. Y luego pasábamos a un lugar, porque se trataba de muchas... de que cada niño le asignaban un país y tenía que investigar el país. Eso no me dio vergüenza, porque todos estaban tomando fotos a sus hijos. Ajá, no dije que eso me dio vergüenza. Pero lo que es normal para ti, para ella, ¿no? Claro, eso sí. A ella le dan vergüenza unas cosas y a ti otras. Y no quería que yo fuera la primera en comer, porque cada niño traía algo de su país. Ella trajo cupcakes o no sé qué. Y no quería que yo fuera la primera en comer de los platillos del mundo. ¿Por qué le decías a tu mamá, no digas esto, no hagas esto, no saques el teléfono, no me tomes fotos? Está bien, pero ¿por qué? ¿Te da pena? Pues esas cosas te dan pena. No, esas cosas en específico, hay otras cosas que me dan pena, pero a veces sí me dan pena. Pero lo que quiero saber, que nos digas qué te da pena... Eso, eso. A ver, toda la vida me dicen que les da pena... Que tomen fotos en todos lugares a todo momento, eso me da... No pena, pero es... Te molesta. Vive y deja el celular. ¿Y qué opinan de que bailamos? A mí la neta me duele. A mí lo que más pena me da es la música. Eso. La música que pongo en mis posts. O luego que en el coche pones tu playlist de música y es como... No, nunca pones tu playlist. Claro que sí. Claro que no. Claro que sí. Eso, eso no. Porque tú nunca estás ahí, tú ya que estás con tus amiguitas. O sea, tipo... ¿Qué? Es seal, ¿no? Es seal. Electric guitar mix. O sea... No, no. Y que ponga esa música en mis posts está a pena. ¿Tú de qué te ríes, Victoria? De eso. ¿Por qué más no es música que alguien conozca además? A mí me pones como música de familia. A ver, toda la gente que está del otro lado y que nos está escuchando, que nos dé su punto de vista. Si ese tipo de música no la conocen, quizá estas nuevas generaciones, pero fíjense, se avergüenzan de mi música y que ya escucharon ustedes. Pero eso es bien interesante, estar escuchando justamente el punto de vista de estas nuevas generaciones. O sea, nomás no pongo música. O sea, nomás no pongo música. Eso está mil más estereos, más elegantes. Y decías que no les da pena... Elegantes, solo subieron. Que no les da pena que bailemos. A mí no. Esa es la victoria. ¿Por qué te da pena que bailemos? Porque sí, porque no es como... Porque sí, porque me da pena que bailemos. ¿Que otros me vean cuando bailo o simplemente cuando bailo? No, yo sí sé a lo... Que en público, que toque el mariachi y empiece... Y decís... Eso. ¿Y tú qué decías, Antonia? Que luego sí me da pena cuando te echas chistes y nadie se ríe. ¿Sabes? O sea, luego hay veces que te tratas de ser chistoso y hay veces que no jalas, ¿sabes? O sea, hay veces que solo es como un momento de seriedad y no te deberías estar haciendo chistes. No sé qué decir. Estoy en shock. Bueno, pero a mí me están dando roast con todo. Sí, estoy roasting yo. O sea, porque no he escuchado nada hacia ti. No, nada más mi forma de hablar. Sí, que cuando platicas. ¿Qué, qué? Pero tú, Antonia, me has dicho varias veces de no bailes paqueoso. Esa es victoria. ¿Cómo te dirías no bailes paqueoso si fuiste a un antro conmigo? ¿Qué tal fue eso? ¿No te dio oso que te acompañé en tu cumpleaños? Pues no. O sea, no me dio oso, pero también me hubiera gustado a veces estar un poco conmigo. Pero sí decían de repente, o había veces todavía más chiquita que nos decías, sí, llévame, pero no te bajes. O no me des beso delante de mis amigos. O no me digas, ¿cómo les dices a cada una? ¿No quieres? Bueno, no quieren que diga, pero sí de chiquitita. ¿Cómo le dices? A mí me da pena. ¿Pero te dijo que sí? No, te dijo que no. ¿De chiquita? Me da pena que en mi escuela y así o en donde sea que estemos afuera, me digan como de los apodos que me dicen. A mí no me da pena. ¿De cómo te decimos en casa? Entonces, a ver. Porque antes mi mamá me recogía y me decía, ¡ay, estoy firufa de la no sé qué, rata sin cola! Y yo como, ¡mamá! Me recogía en la escuela. ¿Rata sin cola y todos que escuchaban? Oja, y todos volteaban y que... ¿Y a ellos, sus mamás no llegaban y les decían cosas? No les decían de su nombre o hijo o mi amor. A mí solo me dio pena eso una vez y después dije, como es la cosa más estúpida por lo que me puede dar pena. No, o sea, me vale esa vez. Por eso no les he dicho nada y me pueden decir como quieran enfrente a mis amigos. ¿No te gusta que te diga Topi? Sí, sí. ¿Cuándo dije que no me gustaba? No, no. Es una pregunta. No, no. Tranquila, tranquila. Es que no te lo tomes personal eso. ¡Ah, chu! Sí, achu. Oye, ¿y a ti te daba pena algo de tus papás? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué? Por supuesto. Muchas cosas de las que se están diciendo. ¿Cómo qué? La selección de música de mi papá, comentarios que hacía, ropa que se ponía. Sí, sí. Por supuesto que te daba, pero también fue otra generación y donde mi generación se apenaba de repente de lo que decían o de expresiones que hacían o de cómo hablaban. Pero ya después, conforme va pasando el tiempo, vas entendiendo y valorando a tus viejos. Y dices, pues mira, decía esto por esto o se ponía esto por esto, pero lo más importante es justamente que son mis padres y que han hecho todo por sacarnos adelante y empiezas a valorar y a quererlos más. Y ahorita eso no lo van a entender los jóvenes ni los adolescentes, mucho menos los niños, porque como dicen, se apenan de cosas que no tienen ningún sentido. Pero mientras creces, sí te das cuenta que hay cosas que sí, esto es como, cómo me ha avergonzado de esto, esto es de que es so stupid, ¿sabes? Por eso ya no me avergüenzo de tanto. Pero algo que sí me avergüenza mucho es que usen stickers de mi cara. O sea, si están mandando esos stickers como a chats o algo, sí está... Yo sí los mando al chat del teatro. Es que hay caras... Te mando tu carita así. No, por favor, no lo vuelvas a hacer. Pues yo la verdad no me daban... Mi mamá para mí siempre fue increíble, pero siempre la admiré muchísimo y para mí era... Me hacía sentir, me halagaba estar junto a ella y que fuera a la escuela y fuera a los meetings del colegio y que supieran que era mi mamá. Siempre fue como algo muy orgulloso. O sea, siempre me sentía muy orgulloso. ¿No había nada que te apenaba? ¿Alguna cosa que decía que hacía? Obvio, sí. O sea, no me digas que... Es que no me acuerdo ahorita de nada de eso. Me acuerdo... No. No, mi papá más, porque era como mucho más extremo en su personalidad y era enorme y hacía cosas que todo el mundo decía, no puede ser que se acaba de atrever a hacer esto. Y, híjole, muchas cosas. O sea, llegaba y, por ejemplo, en bodas, por ejemplo, llegaba y decía, no sé, invitaban solo a Elia y a mi mamá y llegaba con todos. Y decía, perdón, traje a toda mi familia. O decía, oye, estos, no sé, ninguna cena. No, se para a cantar. Y se para a cantar y dice cosas y, no sé, cosas muy... Sí, siempre rompía los cánones. Sí, los, completamente. Y hoy daría lo que fuera por... Por verlo, escuchar, cantar, jugar, burlarse. Sí, 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 burlarse y hacer todas esas cosas que yo decía, no puede ser lo que acaba de hacer mi papá. Y hoy las extraño. Siempre fue el mismo, fue muy original. Siempre. Fue irreverente, fue... Siempre hizo lo que quiso y eso marcó su personalidad. Sí, sí, siempre, siempre. Me acuerdo cuando fuimos a conocer al Dalai Lama en la casa de Harrison Ford, que, híjole, hubo un protocolo tremendo antes de entrar a conocer al 16th Dalai Lama, ¿no? Y todo, y los monjes y todo. Le valió, le valió. Cuando entró, lo tocó. No lo puedes tocar. Y él llegó y lo tocó. Y era, ya sabes, ese tipo de gente que le salía. O sea, no lo corrieron, no le dijeron nada. Y el Dalai Lama le puso su mano encima y además le quitó la... ¿No le dio un beso? Ay, ya. No. Pa, es eso. ¿Qué? O sea... ¿Eso te da pena? Sí. Es que tú no... A ver, ¿sabes por qué lo dije? Sí, porque le di un beso a un niño. Ah, pues por eso. Pero no está cagado. ¿Por qué no? Porque es un tema delicado. Pues por supuesto que es delicado, pero lo hacemos... Sí, pero ¿por qué dices? No le di un beso. Esos son los chistes que dices que no. Sí. Y así, bueno, hay mil historias con gente, con Bono. Hay otras historias que... Con mucha gente. Yo lo llegué a ver darle beso a presidentes, romper el protocolo, agarrarlos, agarrarlos de la mejilla y darles beso a los... A los gobernadores los recibí en su casa en pijama. Y mi mamá le decía, Jaime, no, ¿cómo? Porque mi mamá es americana. Jaime, dice, vístete, ponte show. No, no, no. ¡Qué entres! ¡Qué entres! Pero eso que estás haciendo... ¡Qué llama! Eso que estás platicando está apenando a Antonia y a Victoria. ¿Viste sus caras? ¿Qué dije, Jaime? ¡Jaime! Es americano. ¡Jaime! ¡No, bueno! Bueno, cada quien, oigan. Fíjate, lo que acabas de hacer, acabas de apenarlas. ¡Jaime! ¿O no hablas de tu abuela? Ese tipo de cosas. Sí, pero no está hablando mi abuela. Bueno, bueno. Es contar una historia. Pero hoy lo extraño. Hoy extraño absolutamente todo de esos momentos. Porque además era una persona, pues, única, ¿no? Como que no, nunca, nunca, ni habrá nadie como él. ¿Esas cosas, por ejemplo, te apenaban? Sí, un poco, sí. Yo tengo una pregunta. Sí, me daba miedo que nos iban a correr o algo del lugar. ¿Qué les apena de nosotros? ¿Qué nos apena nosotros de ustedes? A mí nada, yo las amo. ¡Ay, ajá! ¿Ay, ajá, dices? Algo se te debe de apenar a nosotros. A ver, ¿apena? No, es que es una palabra... Yo te voy a decir una cosa. A mí no me apena. Pero sí me molesta que ustedes se autolimiten. Se autolimiten que, por ejemplo, esto. Que ustedes estén preocupados por lo que digan las personas. O sea, si yo me quiero parar a bailar, me quiero parar a cantar, como era Dada. No, pero a ver, o sea, yo antes era mucho más así que no quería que todos pensaran que era perfecta. Ahorita, puedo decir una bracería, me chupa un huevo lo que todos digan, la verdad. O sea, yo... Ahorita, ahorita, bueno, quién sabe, porque todavía... Lo que yo quiero que entiendan, a mí no me apena, pero sí me desespera que ustedes estén preocupadas o limitadas por decir o hacer algo. Si yo me paro a bailar, párense a bailar conmigo. Te lo juro que a mí no me... O sea, yo no estoy pensando en qué van a decir las demás personas, porque las demás personas... Lo que digan de mí, la verdad, es irrelevante. Pero sí dicen, qué oso que escuches esa música. ¿Qué oso con quién? O sea, ¿qué te importa? Es más, qué oso conmigo, porque a mí, como yo no lo hago... Pero ¿por qué te da oso que yo escuche cierta música? ¿Oso con quién? ¿Por qué no se me hace que se ve cool? Entonces sí te importa lo que diga la gente. No. Bueno, ya... Sí. Exacto. Pero te estoy cuidando a ti, porque no van a decir nada de mí. Es que no necesito que me cuides. O sea, yo quiero escuchar esa música y a mí no me importa si la gente dice si soy cool o no. Pero es que el problema es que entiendo si dices, bueno, la tiene en su música, la escucha todos los días, ni escuchas esa música, solo te metes a Instagram, pones en el buscador Daughters y la primera que te sale la picas y la pones. Sí, porque no tengo tiempo de estar buscando ni estar metido en eso. Y si eso hago, y si eso hago, es lo que no les debería... Aquí hay algo importante. No les debería de importar y lo que acabo de decir tu mamá es bien fuerte. Hoy en día ella quisiera que Jaime, que Dada estuviera vivo y que estuviera haciendo las cosas que hacía. Algún día ustedes van a decir, ojalá y estuviera mi papá subiendo sus tweets con su música ridícula. ¿Te acuerdas que subía su música y tú, Victoria, en lugar de decir, híjole, me da pena que te vean bailar, que te pares y bailes conmigo, porque eso lo vas a recordar toda tu vida. En lugar de decir, siéntate, qué oso, no bailes. Sí, lo que dice que oso no bailes, yo nunca te he hecho. Por eso, Victoria sí lo dice, a mí me lo ha dicho. Pero es un proceso, creo que todas esas cosas, digo, están muy chiquitas y sí hay que decírselos y hay que ponerles nombre a todo esto. Pero creo que es... Pero que no te preocupe lo que piensan los demás. Es que me preocupa a mí, no a los demás. ¿Verdad que se siente que te intento? Bueno. No, que creo que es un tema de, obviamente, de madurez. Y esas cosas que son, que apenan hoy, se vuelven después, cuando las recuerdas, como las cosas que caracterizan, es que a veces las palabras las pienso en inglés, que caracterizan a esa persona. ¿Qué tiene? ¿Ves? Ya las apenaste otra vez. es que no es que me afine, eso no se me hace muy necesario. No, porque es lo que me está pasando, es un proceso mental. Yo crecí con una mamá americana. Pero suena mamuco. Es que a veces las pienso, ¿a eso se refieren ustedes? Y ustedes tienen que ser un poquito menos judgmental. ¿A quién le hablas? ¿A quién me acaban de rostizar? O sea, me acaban de dar. Déjense. ¿Qué les afecta? Exactamente. ¿Cómo me expreso? O sea, está cañón. No sé nada, solo. Pero es que ese es el tema. Deberíamos de dejar de preocuparnos de lo que haga y diga cada persona. O sea, no pasa nada. Deja que los demás piensen, juzguen, critiquen. Porque cada quien tiene sus virtudes, sus defectos. Sí, no sé. No, y chance sí es un tema de que hay veces que sí me da penita con las demás personas y poco a poco se me quita, porque poco a poco sí maduro y crezco y me doy cuenta que son cosas la neta irrelevante, ¿sabes? O sea, equis. Pero tampoco es como que esté, como que alguien, si me dice algo, me lo voy a tomar en serio. O sea, lo que me digan las personas, de verdad que a mí me resbala. Pero realmente la pena o la vergüenza es tema de uno. Claro. Es algo no resuelto en ti. Depende de ti. Porque no tiene nada que ver con la otra persona. Son inseguridades. ¿Qué inseguridad va a tener que ponga música? Si a ti te preocupa, en lugar de decir, híjole, qué padre que a mi papá le guste esa música. No la comparto, no la escucho yo, pero qué padre que mi papá pueda disfrutar su música. El que oso, que escuches esa música, es ofensivo, es agresivo. El que no digas, híjole, qué padre, esto le gusta a mi papá, lo respeto. ¿Para qué estamos haciendo este tema? ¿Sí entiendo? Claro. Justamente para eso. Pero también, ustedes critican la música que yo escucho. Entonces, ¿ustedes critican todo el tiempo el reggaetón? Todo el tiempo. A ver, no me gusta a mí el reggaetón. No lo critico. A mí no me gusta. Y te digo, ya después de 40 minutos en el coche, te digo, ya cambia otra cosa. Porque tampoco, pongo electrónica, no, ya, cámbiala. No, Antonia, siempre escuchamos tu música. Cámbiala. O sea, ¿qué música escuchamos? No quiero escuchar música de señores, la verdad. No quiero escuchar Garibaldi. No quiero escuchar Garibaldi. ¿Qué opinan, por ejemplo, de Garibaldi, de cuando me ven, supieron que yo cantaba y bailaba? Ya no les veíamos mucho el tema. No, estamos hablando de eso. La verdad, yo no sé, o sea. Cuando las invité a verme, que había ahí 20 mil personas y salimos cantando y bailando, ¿se apenaron? No. ¿O qué pensaron? Porque nunca me habían visto arriba del escenario. Yo solo dije que cool y ya. Sí, se pusieron muy contentas cuando saliste. ¿Tú, Victoria? Sí. ¿Qué pensaste, qué sentiste cuando salí? Yo sé. ¿Y viste a toda la gente cantando y bailando? Guau, no pensé que tantas personas escucharon la música de mi papá. No lo sabías, pero cuando yo la cantaba y bailaba, decías, qué oso, qué pena que bailes Garibaldi. No, porque no es lo mismo que bailes en eso que cuando toca un mariachín en un desayuno y que te pares a bailar. Oigan, yo sé que otra cosa les da como penita. Ahorita me acordé que se pinte, ¿no? Como cuando va Garibaldi y se pinta. ¿Se acuerdan? Me maquillo. Que se maquilla, se maquilla los ojos como de negro. Eso. Eso no. O que se pone aretes. A mí eso sí. Y es más porque no me... ¿Pero por qué? Porque un hombre no se puede poner aretes. pero no, no es que me apena que te pongas aretes, solo a mí en lo personal no me gustan los aretes que te pones. Ok. ¿Y por qué no me regalas unos? ¿Sabes qué? Cuando hay algo como eso, yo eso empecé a hacer. Está mejor que mejor no te pongas. Yo veía una camisa de mi papá que no me gustaba y que me daba pena. Entonces iba yo y le compraba una que pensaba que era correcto. Le decía, mira papá, traigo esta camisa. Te regalo esta camisa y te va a ver increíble. Para que empezara a usar otro tipo de camisas, otro tipo de ropa. Si no te gustan mis aretes, podrías decir, mira, te encontré estos aretes. Porque si no te regaló no usas aretes. No, pues uso los que tengo. No, te los voy a esconder. Oye, ¿y nunca han hecho ese ejercicio de cuando ven algo que les apena o no les gusta o se sienten como con ese repelito? ¿De hacerlo, imitarlo? No, no, al contrario, de decir, de tragarse eso y voltearlo completamente y decir, qué padre te ves con tus aretes. ¿Eso dijiste? ¿Eso dijiste? Pararse a bailar conmigo. Sí, eso es algo. Pararse a bailar conmigo. Ok. Eso es lo que a veces que lo veo y es como weird, pero a ver. A ver, lo que dices, por ejemplo, de la música. En lugar de decir, oye, pa, te hice un list, ¿cómo se llama? Un playlist. Es que usas música, no es la música. Por eso. Si yo tengo un playlist que Antonio me dice, mira, pa, te traigo un playlist que te va a encantar, ponlo en tu celular y te va a servir. Es una forma de decirme, aquí está, y me estás dando opciones en lugar de criticarlo. Mira lo que te armé, pa, mira, te compré unos aretes o pararte a bailar. Por eso. No creen que eso funcionaría. Pero a cien por ciento, pero son cosas que no, o sea, no me dan tanta como penita para hacer eso, ¿sabes? Pero además creo que. también a la vez. no llega tanto. Sí, o sea, también a la vez, I don't care. Creo que. Victoria llora. Sí, Victoria sí llora. Victoria llora de la vergüenza. Claro que sí. Tú sí lloras de la vergüenza. Sí, 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 sí. A veces, a veces. Lloras y te escondes. Pero está bien, es la manera que ella maneja esa frustración o esa. Ahora creo que el transformar ese momento es una medicina importantísima para la persona. Creo que hay que hacer ese ejercicio. ¿Te late que lo implementemos? ¿Les late a ustedes que de repente la próxima vez que pase algo así? Es difícil. Intenten dar una opción o bailar o reír o cambiar la actitud. O maquilla a tu papá la próxima vez que vaya a Garibald. Dile, pa, yo, yo, mira, ven, yo te voy a decir cómo te vas a maquillar los ojos para que se te vea mucho mejor. Tampoco se maquillaron. Sí, claro que sí, te maquillas, precioso. Oigan, se nos está acabando el tiempo. ¿No está padre esa propuesta? Presiento, presiento. Sí. 100% sí. Me gusta. Y este, pues este es, estos son algunos de los temas. Platíquenos qué opinan, cómo es su relación con sus hijos, hijas, chicos, niños, bebés, porque vamos a estar tocando diferentes temas. Y, por ejemplo, esto, lo que a mí, por ejemplo, me da risa es saber, por ejemplo, quizá se apenan de cosas que yo digo o hago, pero cuando veo que el papá de otra amiga lo hace, ellas lo disfrutan, se ríen, aplauden, ay, qué cool, qué cool es el papá, de fulanita, qué cool es la mamá de menganita. Y cuando lo hacemos nosotros, se apenan, ¿sí? ¿Sí te ha pasado eso? Sí. ¿Qué ha hecho el papá de una amiga que yo piense que tú haces que es de oso? ¿Qué ha hecho el papá de una amiga? Que tú también haces que yo te digo que está de oso. No le dirías, no le dirías, no le dirías al papá de tu amiga si se para a bailar, no le dirías nada. Porque no es mi papá. Porque no es mi papá. Por eso. No es como que lo voy a decir, ay, por eso. Señor, por favor, siéntate, qué oso. Pero si pone música, tú no dirías, qué oso, la música que puso el papá de Rocío. Pues en mi mente. Porque no puedes, no es como que puedo llegar y decirle, qué se me hace de oso y que no es mi papá. Por eso. Pero tú te meterías, dirías, qué oso que este señor escuche esa música. Qué oso. O dirías. Cero se lo diría porque soy una niña educada. Pero dirías, qué me importa que el señor escuche esa música, ¿no? Igual que te digo a ti, qué me importa que tú escuches esa música. Te estoy diciendo que, aunque pueda llegar a dar un poquito de pena, no me importa tanto como para el nivel de hacer. ¿Te da pena o no te da pena? No hay poquito, mochito. Bueno, no, yo creo que todo esto finalmente son cosas que, son un poco, perdón, pero irrelevantes. Porque algo, algo real. ¿Qué es irrelevante? No entiendo. Pues no sé, no siento que tienen tanta importancia. No, tanta importancia. Creo que, creo que son cosas tal vez no resueltas en cada uno. Y él, y él, esa intolerancia de no dejar ser a la persona como es y respetarlo y amar lo que estás viendo, ¿no? Porque finalmente si no hace daño, si no es algo que dices, no, 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 una, una. Mientras no afecte a una tercera persona. No, pues, es, por eso. Es mínimo. Sí, son cosas irrelevantes, como yo había dicho. Me parece. Eso les va a ir sirviendo, este, pues con el tiempo y en algún momento extrañarán ese tipo de cosas que dicen que les apenan, dirán, híjole, cómo no está mi padre aquí. ¿Te acuerdas cómo se pintaba mi papá? ¿Te acuerdas cómo bailaba? ¿Te acuerdas la música que escuchaba y la van a buscar otra vez ahí en el? Sí. ¿Te acuerdas cómo bailaba ver? Pon el video y les va a dar tanto gusto verlo. Pero bueno. Amén por todas esas cosas que hacemos que les dan penita. Sigamos, como padres, sigamos disfrutando nuestro momento, nuestra música, nuestras preferencias. Y ni modo, nuestros hijos tendrán que entender que, que cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene sus cosas. No dejemos de amarnos, de respetarnos, de querernos, este, y de expresar esas diferencias. Pero por favor, por favor te lo pedimos, no te pongas tus Birkenstocks. No me pongo mis Birkenstocks. O sea, a mí, por ejemplo, es algo que a mí, a mí me da mucho gusto, estoy agudo, hace calor, me siento fresco, me encanta, no quiero calcetas, zapatos, tenis, no quiero estar amarrando, me encanta nada más llegar y ponérmelas, y las uso en la casa, arriba, abajo, hasta en la moto. Entonces, ese es un gusto y es una preferencia que tienen que respetar, y si eso, no. ¿Quién te las regaló? ¿Puedo hacer uno? ¿Por? Porque hace ruido, mi amor. ¿Quién te las regaló? ¿Quién te las regaló? Estas me las regalaste, me las regaló este... Sí, seguro. Tú, mi amor, tú me las regalaste. No, te las regalaron en un intercambio. Ah, bueno. Yo sí te regalé las primeras, a ti, a Surge, al buen Surge. No, mi amor, ¿por qué hace ruido cuando pega en la mesa? Ya vamos a terminar. Sí, ya dije que no. Solo hazlo. Este... Hazlo. Pues, terminamos. El macho. El macho. Girls. Bueno. Eso es desrespecable. Nos despedimos. Les parece bien agradecerles. Si quieren, vas. Vas. Nada, agradecer su tiempo. Creo que el tiempo, siempre lo he dicho, es una de las cosas más valiosas que tiene el ser humano. Gracias por escucharnos, por sintonizar y por estar aquí en esta plática rica con nosotros. Antonia. Yo, qué gracias por escucharnos y... ¿Y sí? Y sí. Victoria. ¿Eso fue a abrazar? Eso es todo, bye. Eso es todo, eso es todo. Ay, justo pensé en esa caricatura. Pues bueno, esta es la familia Mayer Camil, muchísimas gracias en familia con los Mayer. Recuerden que estamos, se transmite a través de la plataforma de Influencer y pueden seguirlas, nuestros... ¿Qué les parece si decimos las... Nuestros, este... ¿Cómo se llama? ¿Redes? Redes. La revista, Revista Influencer, Revista Influencer es en Instagram y en Facebook. Nos pueden seguir, ahí vamos a estar subiendo también la plataforma y tus redes, ¿cuáles son? Isabela Camil doble S. Isabela Camil doble S. Mayer punto Antonia. Mayer punto Antonia. Victoria Mayero. Victoria Mayer, ¿qué? Oficial. Victoria Mayer off, de oficial. Oficial, de Oficial. Este, Sergio Mayer B, en igual, en Instagram, Facebook y todo lo demás y vamos a empezar a hacer TikToks, aunque mis hijas se apuinen. No, no, no. Voy a empezar a hacer TikToks y voy a cantar y voy a bailar. En Birkenstocks. Sí, además. Entonces, les mandamos un fuerte abrazo, gracias, síganos y escuchen. Mándenos, por favor, sus propuestas, qué ideas quieren, qué temas quieren que toquemos, qué opinan de la opinión de cada uno de nosotros. Por favor, denos sus comentarios en nuestras redes sociales y también en las de la revista Influencer. Y estaría padre invitar, ¿no? Invitar a a otras niñitas, a otras niñitas, a Nat, vamos a invitar a Nat. Antonia, esa va a ser su despedida, ¿cómo es? A Sergio Jr., a Emi, a Emi. Bye Perres, dice Antonia. ¿Qué les parece si invitamos a Sergio Mayer Mori, que es parte de... Bueno, luego checamos los invitados. ¿Por qué no nos mandan propuestas a quién quieren escuchar? Y sus temas. ¿Y sobre qué tema? ¿Sale? Está bien. Pues bueno, muchísimas gracias, les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho, que Dios me los bendiga, en familia con los Mayer. Bye Perres. ¡Gracias! Gracias por ver el video.